Sí, ahora va el coño y la patata. Ha entrado primero, ha ocurrido bien. Ese se le da miedo. Sí, darte prisa, por eso que se ha afinado. Ese se le da miedo. ¡Mariero! Venga, a mí te esperamos. ¡Vamos! 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 Se queda que vamos hacia la tierra. ¡Vamos! 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 ¡Ojo! ¡A la patata! ¡Vamos! ¡Vamos, cuñado! ¡Arriba, cuñado! ¡Vamos, cuñado! ¡Vamos! ¡Vamos, cuñado! ¡Vamos, cuñado! ¡Vamos, cuñado! ¡Vamos, cuñado! ¡Vamos, arriba, cuñado! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos! ¡Ahhh!